Cada vez se hace más popular un examen que consiste en arrancar hebras de cabello, sí, del cabello señora, para encontrar así el origen de ciertas enfermedades. Fíjese que es una técnica alternativa que según muchos pacientes da grandes resultados. Vámonos mejor con Gabriela Vélez que investigó y nos cuenta todos los detalles. Gracias a cuatro hebras de cabello de esta joven se descubrió un problema de salud que venía arrastrando. Yo estaba presentando un cuadro de infecciones recurrentes, una tras otra y malestares estomacales. Isabel Lacamacho asegura que siguió las indicaciones de su médico, se recuperaba, pero luego se volvía a enfermar. Hasta que acudí a buscar una ayuda diferente. Ella optó por la prueba epigenética, un examen que cada vez gana más fuerza entre quienes buscan alternativas para mejorar su salud. En fin, detectar niveles de toxicidad que podrían afectar nuestro cuerpo. Un estudio epigenético te permite ver cómo está tu intestino y te permite ver qué sistemas en el cuerpo están afectados por tu intestino. El modo de detectarlo es arrancando hebras de cabello para someterlo a un análisis completo de salud celular. Es una tecnología de scan en donde extraemos cuatro cabellos, folículos de tu nuca, en donde tenemos mucha concentración de material genético, la escaneamos. Los resultados apuntaron directamente al problema que Isabela venía arrastrando. Esta paciente reflejó una gran cantidad de parásitos en su intestino de edad adulta que le afectaban a absorber los nutrientes y a mejorar su calidad hormonal. Y empezamos a limpiar el tracto intestinal, mejoraron las infecciones en vías urinarias. El examen epigenético examina los desequilibrios que tendría nuestro sistema por falta de absorción de nutrientes. En un análisis epigenético podemos ver cuando hay toxicidad en el cuerpo, cuando hay parásitos, bacterias o virus malignos viviendo. Cuando tenemos bajos linfocitos, el sistema inmune no está funcionando de manera correcta. Cuando tenemos el hígado fatigado o que nos faltan químicos en el cerebro, que son los famosos neurotransmisores que nos hacen feliz. Isabela dice que comenzó a ver un cambio en su vida luego de limpiar su intestino. Mi sistema inmunológico estaba bastante afectado, equilibré mis hormonas, equilibré mi pH, importantísimo. A mí me hacía falta la vitamina C. Ya no nada más multivitamínicos en general, sino lo que a mí, lo que mi cuerpo necesitaba. Lo que hace este estudio es ver más único y más individual tu cuerpo para poder escucharlo de mejor manera. Gabriela Vélez, Pelemundo.